La conciencia de esas personas que luchan por lograr sin violencia esa justicia social que buscan y que todavía no encuentran. Esa es la misión de las electas, llevar ese mensaje con tal de que todos los pueblos latinoamericanos unidos podamos lograr esa unión y lograr justicia para todos por igual. Lindo llamado Pepe. No, de verdad que sí, ahí está dicho todo y a nombre de saborentarima.com con el Poncho Hurtado y Cali Productions que de verdad está patrocinando todo este desplazamiento a la tierra del aire bendito. Estamos desde el Capitolio aquí en pleno homenaje a Rafi Levi. ¿Primera vez que lo hacen aquí en Puerto Rico? Bueno, sí, para nosotros sí, el primer homenaje que nos realizan. Estamos bien orgullosos de parte de nuestros legisladores que son los que hacen las leyes aquí en Puerto Rico. Recibir un reconocimiento de parte del presidente del Senado de Puerto Rico y de varios legisladores este, mirad, nos llena de un orgullo tremendo porque se está reconociendo el trabajo que por 43 años consecutivos hemos llevado para nuestro pueblo ese mensaje de amor, de paz y de comprensión. Más de 40 años de historia, de éxito, de alegrías y muchos de ellos quizás dejan anécdotas en nuestra tierra. Esa que tanto ama la salsa. ¿Alguna en especial que se le haya guardado de las visitas a Cali? Todas, porque son únicos, te digo la verdad. Colombia con nosotros, tanto Cali como Medellín, como Pereira, como Buenaventura. Es que el cariño es único y ha marcado una huella bien profunda en nuestros corazones. No es lo mismo, tú sabes, tú ir por ir. No, es el cariño con el cual nos reciben y siempre repiten ese cariño cada vez que vamos. Este es otro informe internacional con el sello Pepe Son para la máxima 89.1 y Pachanga desde el Capitolio en pleno Isla del Encanto, Puerto Rico. Después de las 5 estaremos también en los jueves del bolero con más artistas, con más invitados. Ya les tendremos al hombre de la guiñaída, el hombre de la primera vez como lo es Carlito Ramírez que también pasará por el micrófono de la máxima que se la come toda en el Día Nacional de la Salsa. Sí señor, pero permítame preguntarle algo porque aquí falta alguien. Alguien que siempre se quedó en la historia de la selecta. Alguien que guardó un espacio como ninguno. Ese trompeta que se nos fue algún día. Maizaná. Luisito Maizaná, sí, claro. Y lo recordamos, fíjate, en el tema cuarentona, que terminamos la canción pues desde arriba en el cielo un angelito nos guarda. O sea que no nos olvidamos de lo que fue Luisito y de que perdió su vida precisamente ayudándome a mí a llevar ese mensaje a esos pueblos que estamos llevando nuestra música desde Puerto Rico. Eso siempre se agradece y siempre lo agradeceremos por los siglos de los siglos, hasta que Dios nos permita. Maestro Rafi Levy, el mensaje para Cali, el mensaje para La Máxima. Bendiciones para todos ustedes en esa audiencia selecta con que cuentan ustedes en La Máxima. De parte de este servidor, este gibarito, Rafi Levy, de la selecta de Puerto Rico. Un cariño, un abrazo de hermanos. Y deseándole lo mejor para todo el pueblo caleño, todo el pueblo colombiano. Unidos siempre estaremos, hasta siempre. Por último, sé que no lo voy a volver a ver y por eso me permito esta coincidencia. A nosotros desde pequeños nos enseñan y nos dicen que los hombres no lloran. Pero cada vez que usted lo hace, lo hace de una forma tan contagiosa que logra erizarle la piel. Ese es el sentimiento de Rafi Levy. Mira, es que, haceme la posita de fuerte. Es que cuando yo hablo, no hablo por hablar. Yo hablo desde lo más profundo de mi corazón. Y lo que expreso, lo siento. Y no invento mentiras, sino que llevo el sentir. A todos nuestros hermanos y a las personas que me dirijo, ese sentimiento que siento por dentro. No fabrico. Sí, señor. A propósito, Rafi Levy, vamos a brindarle un homenaje, jueves santo, a un grande que se nos fue el ruiseñor que canta. Cheo Feliciano. ¿Qué significó para usted, Cheo Feliciano, en un homenaje que le vamos a brindar en Colombia, en Cali, y en la máxima 89.1? Cheo Feliciano, un titán, un baluarte inmenso de nuestra música salsa, bolerista terminado, pero sobre todo un caballero en todo lo que... En toda su presentación, un caballero en su trato con el pueblo y con su gente y su fanaticada. Cheo Feliciano expresaba desde su interior con un estilo único y propio de Cheo Feliciano. Por eso su nombre seguirá brillando.